Sí, lo primero es saber qué ocurre con los dineros que captan los bancos. Siempre hacemos la excepción de los bancos oficiales o el Credit Cop, pero en general la banca. ¿Y a dónde van esos recursos financieros? Que es la misma pregunta que nos hacemos con los recursos regionales. ¿Cuál es el origen y cuál es el destino de nuestros recursos regionales? Que lo hicimos en nuestro primer libro del Consejo Económico y Social. Y vemos que tanto los recursos regionales como los financieros se van de la región. Cuando en realidad nosotros tenemos que, me parece que, instalar un tema y hacer toda la gestión en cada uno de los ámbitos para que estos recursos se puedan aprovechar. Esto es cierto que es un tema de décadas, pero también es cierto que se viene consolidando un modelo de región que va en sentido inverso de todo lo que nosotros queremos, porque los datos lo confirman, los datos nuevos. Entonces, algo tenemos que hacer. Y la concertación social y el diálogo social que tiene el Consejo a través de los trabajadores, como la CGT y la CTA, de los empresarios, Sociedad Rural y Centro Comercial, de la universidad a través de la presencia permanente del Secretario de Extensión Universitaria, de los colegios profesionales que integran el Consejo Económico y Social, de los vecinalistas. De alguna manera, esta concertación es la que le da la legitimidad para plantearlo en cada uno de los lugares. Y qué importante ha sido hoy este gesto de una universidad que cofundó el Consejo Económico y Social de poder reunirnos con el Consejo Superior. Además, por los gestos de ponerse a disposición, por la importancia que tiene que toda la sociedad, su universidad y todos los dirigentes sociales representativos estemos aquí pensando en el Río Cuarto de 20 o 30 años y en donde tenemos que puntualizar que sin crédito no es posible desarrollar productivamente la región para generar empleo. Tiene que ver con que la universidad es protagonista fundamental en el mundo del trabajo del futuro. Nosotros estamos seguros desde el ámbito laboral que el mundo del trabajo que viene va a ser absolutamente diferente y la responsabilidad de la universidad para que ese trabajo encuentre a gente calificada y preparada para abordarlo es central. Entonces me pareció fundamental tener esta charla para ver cuál es la mirada de la universidad y poder, de alguna manera, instalar la nuestra.